saludos amigos dios les bendiga les habla cristian madillo aquí desde el barrio cuchillas en moca puerto rico en este vídeo vamos a darle continuación al vídeo que hicimos hace unos días sobre mateo 24 y las señales del fin hoy estaremos hablando sobre la venida del hijo del hombre y el juicio a las naciones que nos presenta mateo capítulo 25 vamos a comenzar nuevamente leyendo mateo 24 cuando jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de ciertos digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o sea que el templo los edificios del templo caerían serían derribados no quedaría piedra sobre piedra y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo jesús les dijo mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo el mesías y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras eso está diciendo esto durante la paz romana que es algo sorprendente está diciendo que la estabilidad se vería afectada que habrían guerras mira que nos turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre sale está adelantando que vendrán tribulaciones que vendrán persecuciones por causa del nombre de jesús muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin ese será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que le entienda lo que hizo antíoco epífanes cuarto en el siglo 2 antes de cristo cuando puso una estatua de zeus en el templo de jerusalén y sacrificó un cerdo el autor de mateo al igual que el de marcos menciona en esto entonces los que estén en judea huyan a los montes o sea cuando vean que esto suceda de nuevo huyan a los no a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y al que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días ahora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo no hay leña del día de reposo en marcos 13 no se menciona eso porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere mirar aquí está el cristo o mirar allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible o si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirar está en el desierto el cristo está en el desierto no salgáis o mirar cristo está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo allí se juntarán las águilas o sea que cuando él venga será algo notorio será como el relámpago que sale del oriente y se muestra en occidente ahí es que todo el mundo sabrá que ha regresado el hijo del hombre porque ha llegado el hijo del hombre e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro el marco dice desde un extremo de la tierra hasta el cielo de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocer que está cerca a las puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles del cielo sino sólo mi padre en marcos capítulo 13 menciona que no lo saben ni los ángeles de los cielos ni el hijo sólo el padre aquí se omite esa parte y dice sólo no los no lo saben los ángeles del cielo sino sólo mi padre en marcos 13 se menciona el hijo como que el hijo no lo sabe sino el padre ya queremos una discrepancia y más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio ya que hubo un cataclismo el diluvio de noé el diluvio universal estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se también será la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo uno será tomado otro será dejado dos mujeres estarán moviendo en un molino una será tomada y la otra será dejada velar pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor pero saber esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros estar preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes ahora vayamos a mateo capítulo 25 versículos 31 en adelante donde se habla del juicio del hijo del hombre a las naciones y dice así cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos entonces entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te vimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá es cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de ciertos digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna saben los justos aquellos que hicieron las cosas justamente irán a la recompensa serán recompensados en el reino de dios y aquellos que no lo hicieron irán a la condenación eterna ahí vemos algo parecido a lo que vemos en daniel capítulo 12 cuando se habla de la resurrección de que unos resucitarán o despertarán del polvo hacia la vida eterna y otros hacia la vergüenza eterna esto es lo que tiene que suceder o tendría que suceder en la venida del hijo del hombre la venida del hijo del hombre él juzgaría a las naciones habría un juicio del mundo eso no sucedió en el año 70 después de cristo eso no ha sucedido hasta el son de hoy el señor vendría desde el cielo con sus santos ángeles a la tierra a traer el reino de dios que estaba preparado desde el principio de la fundación del mundo para sus hijos para los justos para los que hacen justicia serán recompensados entrando en el reino de dios el rey el hijo del hombre es el rey que trae el reino a la tierra y juzga a las naciones se está hablando de que jesús cuando regresara iba a traer un nuevo mundo un cambio en la estructura en el orden de las cosas no está hablando en un lenguaje simbólico o espiritual está hablando de la llegada del reino de dios a la tierra en un lenguaje similar a lo que vemos en daniel 12 en reino de dios llegando a la tierra en los tiempos de daniel no se cumplió la profecía no se cumplió la expectativa que tenían los macabeos entonces ahora en la iglesia cristiana primitiva tenían la expectativa de que cuando llegara el fin jesús regresaría para juzgar a las naciones todas las tribus de la tierra se lamentarían al ver al hijo del hombre venir con poder y gran gloria inmediatamente después de la tribulación de la persecución y la aflicción de los creyentes en cristo que padecen por su nombre habrían situaciones difíciles terremotos pestes hambres guerras rumores de guerras habrían señales cósmicas en los cielos la señal del hijo del hombre eso no sucedió en el año 70 o sea por más que el pretenismo diga que esas profecías se cumplieron o esa expectativa escatológica se cumplió en el mundo real no no sucedió nada de eso si vino la destrucción del templo de jerusalén pero no vino el fin de todas las cosas no llegó el reino no ocurrió el juicio a las naciones los romanos destruyeron el templo mataron a un montón de gente niños bebés mataban a las mujeres abriéndoles la panza y sacándoles los bebés fue una cosa horrible esa no es la salvación del creyente lamentablemente los pretenistas hablan como que esa tragedia que ocurrió en jerusalén era la liberación de la iglesia era la salvación de la iglesia esa era la recompensa de la iglesia uy está medio raro eso el imperio romano siguió gobernando hasta siglos después después de la destrucción de jerusalén hubieron otras revueltas los mismos que perdieron volvieron al poder la revolución de barcova que sacaron a los romanos de jerusalén y crearon un estado un gobierno que duró aproximadamente como año como un año o dos años algo así y esculpieron monedas y todo había como una teocracia barcova la rebelión de barcova que después vinieron nuevamente los romanos y los acabaron y hubieron otras revueltas y también las acabaron o sea que no fue lo que sucedió en el año 70 no fue algo definitorio no fue el fin de todas las cosas como dicen los preteristas no hubieron incluso después revueltas y revoluciones y guerras con Roma o sea que no cuadra ese paradigma preterista con la realidad histórica la historia refuta el paradigma preterista o sea el preterismo espiritualiza la venida del hijo del hombre el juicio a las naciones todo eso lo espiritualiza pero convierte en literal únicamente la destrucción de Jerusalén o sea es como un pick and choose pero la realidad histórica los contradice o sea no vino al reino de Dios el fin del mundo el fin de los siglos Mateo capítulo 28 nos dice que Jesús luego de su resurrección en en encomendó a los apóstoles la gran comisión de ir a todas las naciones disipulándolos y bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que él estaría con nosotros hasta el fin del mundo si el fin del mundo si el fin del mundo fue lo que sucedió en el año 70 entonces ya la gran comisión no tiene razón de ser en Mateo 24 dice y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin si el evangelio fue predicado ya y el fin llegó en el año 70 pues en la actualidad no hay razón para que se esté predicando el evangelio anunciando las buenas nuevas de salvación cuando ya la salvación y el fin de todas las cosas vino o sea en la actualidad tú le dices al preterista ok si ya está ya todo se cumplió para que yo tengo que ser salvo hoy salvo de que si ya el pecado fue destruido si ya la maldad fue destruida si ya todas las cosas han sido restauradas si ya ocurrió la transformación del mundo o sea salvo de que si todo ha concluido si todo ha sido consumado en el año 70 para que entonces predicar el evangelio para que bautizar a la gente para que la eucaristía o la cena del señor que nos dice que nosotros en corintios 11 dice que nosotros proclamamos la muerte del señor hasta que él venga y si ya cristo vino en el año 70 pues la santa cena o la eucaristía no tiene razón de ser porque ya tuvo su conclusión en el año 70 porque lo dice claramente hasta que él venga hasta el fin del mundo estaría con nosotros ya no está con nosotros el señor entonces o sea el preterismo total o sea hace obsoleto el cristianismo totalmente o sea el preterismo destruye al cristianismo desde adentro porque está diciendo que ya todo tuvo su consumación porque eso lo que significa el fin del mundo el fin de los siglos es la consumación de todas las cosas que vendría con el regreso de cristo y si ya cristo vino todo ha sido consumado pues ya se acabó o sea no hay motivo ni razón ni circunstancia para usted continuar estar evangelizando a la gente y predicando el evangelio para que para salvar para la salvación de que o sea el preterismo total es un es un sin sentido entonces dicen no es que la resurrección vino algunos preteristas totales dicen no es que Jesús vino a traer un camino a salvación ah pues entonces otras personas tienen ya su camino a salvación Jesús es un salvador Jesús se supone que venga a salvar a los que le esperan como dice el libro de Hebreos que vendría aparecería por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan la bienaventurada la bienaventurada esperanza o sea estaban esperando al señor que venga desde el cielo para salvar a su pueblo de la ira venida como tú vas a predicar el evangelio hoy anunciar una salvación que de algo que ya tuvo su conclusión tuvo su consumación tuvo su fin que es eso entonces dicen no la resurrección vino allí cuando Cristo vino en el año 70 vino en juicio nadie lo vio nadie escuchó la trompeta porque dice que la trompeta la dio reno nadie escuchó la trompeta nadie lo vio nadie lo escuchó entonces esto tuvo que haber sido experimentado entonces como como fue experimentada esa resurrección en el año 70 y toda toda experiencia espiritual tiene un efecto en el mundo físico verdad como fue esa como fue esa experiencia de resurrección en el año 70 en aquellos creyentes de aquel entonces hubo un cambio cognitivo se se transforma como fue esa metamorfosis porque si pablo nos menciona de que la mortalidad se vestiría de inmortalidad y lo corruptible se volvería incorruptible si eso fue lo que ocurrió en el año 70 como fue esa 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 experiencia de transformación hoy en día los preteristas son perfectos los preteristas totales o sea pablo menciona sobre la lucha de la carne y el espíritu que eso se supone que ese es el proceso de santificación del creyente que eso es un proceso que dura hasta que nosotros muramos o hasta la segunda venida de cristo si cristo ya regresó entonces porque todavía existe esa lucha entre la carne y el espíritu si ya cristo regresó y vino la metamorfosis vino la transformación porque usted sigue teniendo esa lucha de la carne y el espíritu no tiene sentido eso si ahora mismo viene una persona y le mata a usted toda su familia y usted se enoja y quiere caerle encima de esa gente eso es una manifestación de la carne pero si usted supuestamente ya ha sido transformado por la resurrección porque usted tiene esos deseos entonces usted no ha sido perfeccionado porque la perfección tuvo que venir con la venida de cristo en el año 70 entonces como es eso me entiendes que no cuadra el preterismo total espiritualiza todo y lo convierte en algo abstracto indemostrable que para tú creerlo tú tienes que asumir y presuponer e ignorar la realidad histórica física tienes que ignorar todo por eso es que nosotros decimos que es como una especie de delirio psicótico o sea que todo queda en la mente del creyente en la mente del que creen eso o sea porque si se dio la resurrección si todas las cosas fueron restauradas entonces como fue esa experiencia o sea hubo algún cambio como es ese cambio de la resurrección pregúntale a un preterista como es ese cambio no que es un cambio de conducta no 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 como es eso tú que dices que eres preterista que ya tú naciste de nuevo como es esa experiencia ahora que eres perfecto verdad porque si todo se cumplió como es eso no no es que es que son cosas espirituales que tú no entiendes las cosas del espíritu esa es la la manera en que despachan las cosas que tú no entiendes las cosas del espíritu no chicos lo que pasa es que tú no entiendes las contradicciones con el mundo real que tú tienes sabes estás chocando con la realidad y estás autoengañándote a ti mismo creyendo cosas que no corresponden a la realidad que no tienen nada distinta a lo que era de de gente que está en el manicomio que piensan que son Napoleón Bonaparte que son Cristóbal Colón o que se cree en Jesucristo como los de Jerusalem Syndrome es la misma malo que es ¿sabes? es algo que no se puede probar con la historia es algo que no corresponde a la realidad que es algo ficticio delirante o sea ellos piensan deliran con que son espirituales que nosotros los que cuestionamos estas cosas somos carnales o que somos animales o que somos brutitos de papá que no entendemos las cosas del espíritu que no entendemos lo que leemos así nos dicen que somos matahuelco y que se porque lo dicen porque no quieren aceptar que lo que ellos creen es un embuste que es un delirio que es basado en presuposiciones que no pueden demostrar entonces se molestan y comienzan a hacer ese tipo de insultos y son copy paste son copy paste lo que hacen es memorizarse lo que diga Kenneth Gentry lo que diga Gary Demar lo que diga Don Preston y lo que digan algunos que otros eruditos académicos que puedan utilizar de base para decir que ellos tienen la razón pero ellos no desarrollan por ellos mismos ellos no escriben sus propios ensayos no escriben nada no pueden explicar con sus propias palabras lo que dicen creer no debaten estas cosas únicamente se basan en la biblia si tú los sacas de la biblia y les muestras las historias los destruyes los destruyes porque su única fuente de información su esquema está montado en unos versículos de la biblia pero si tú les desmontas el esquema se les cae todo ellos tienen unas presuposiciones y unas ideas de univocalidad desde génesis hasta apocalipsis de una teología o escatología pactual que no corresponde a la realidad ya que el antiguo testamento tiene diferentes tradiciones teológicas diferentes comprensiones de lo divino con diferentes dioses el león ya ve y otros las reformas deuteronomistas esta gente están presuponiendo una narrativa que no corresponde a la realidad creen que el libro de daniel se escribió en el siglo 6 antes de cristo cuando la realidad es que fue escrito en el siglo 2 y que fue una compilación un libro original que se escribió en arameo y otra que se escribió después donde se estaba describiendo la persecución celéucida de antiguo epífanes cuarto quien es presentado en el libro de daniel como el cuerno pequeño del capítulo 7 como el cuerno pequeño del capítulo 8 como el rey activo del capítulo 11 los preteristas cambian los muñequitos y comienzan a decir que el cuerno pequeño de daniel 8 es nerón de daniel 7 es nerón césar cuando el libro de daniel no tiene absolutamente nada que ver con roma no sean embusteros y paqueteros el libro de daniel está hablando de la perspectiva de los judíos que estaban siendo perseguidos por los celéucidas en el siglo 2 antes de cristo cuando antíoco epífanes cuarto de sacro el templo de jerusalén poniendo una estatua de ceo y sacrificando a un cerdo esto lo podemos ver en segunda y segunda de macabeo libros que no forman parte del canon protestante pero si forman parte del canon católico oriental ortodoxo y etíope ahí se describe todo lo que menciona daniel pero como ellos son protestantes y se basan solamente en la biblia pues descartan lo que pasó en segunda de macabreo y presuponen que daniel habla de roma cuando no habla de roma cuando hay inexactitudes históricas se menciona la existencia de un tal darío el medo que no existió en la historia secuencias entre los imperios que no corresponden a la historia expectativas que no se cumplieron expectativas que no se cumplieron una supuesta campaña militar de antíoco epífanes cuarto que no ocurrió ellos creían que con la muerte de antíoco epífanes cuarto vendría el reino de dios la resurrección de israel y la resurrección de daniel no ocurrió lo que si vino fue un estado asmoneo un reino asmoneo que duró como 100 años y rededicaron el templo en el año 165 de ahí es que nace la festividad de Hanukkah de la rededicación del templo de jerusalén de la cual se dice en juan que jesús estuvo celebrando allí o estuvo por allí cerca durante esas festividades chai esa profecía de las 70 semanas de daniel no habla del ministerio de cristo habla de lo que hizo antíoco epífanes cuarto de la muerte del sumo sacerdote onías tercero por parte de menelao la historia es muy distinta a como lo pintan los preteristas los preteristas totales mienten descaradamente y arbitrariamente omitiendo hechos históricos que pueden contradecir todo lo que ellos están diciendo pero ellos lo ignoran porque saben que se les cae el kiosco entonces dicen que apocalipsis capítulo 17 y 18 habla de jerusalén siendo la gran babilonia embuste ahí no está hablando de jerusalén como la gran babilonia ahí está hablando de una ciudad que se sienta sobre siete montes la única ciudad que era conocida de esa forma septimontium era roma se dice en apocalipsis 17 que esa es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en aquel entonces era roma incluso hay una moneda de vaspasiano que presenta a una mujer sentada sobre siete colinas que representa la ciudad de roma la diosa roma pero ellos no hablan de eso ellos hacen énfasis en aquellos que puedan relacionar de cierta forma con ese capítulo 16 con jeremías 2 jeremías 3 que si la ramera a otras ciudades también se les llamaba ramera a nínive a tiro a misma babilonia en jeremías 50 y 51 que cuando usted lee apocalipsis 17 y 18 y lo compara con jeremías 50 y 51 están hablando de babilonia en jeremías 50 51 está hablando de la antigua babilonia en apocalipsis capítulo 17 y 18 se está hablando de la nueva babilonia que sería roma a roma se llamaba babilonia porque esta hizo lo mismo que la antigua babilonia destruir el templo de jerusalén en la literatura rabínica de aquel entonces a roma se le llamaba babilonia en segunda de baruc en segunda cuarta de se le llama a babilonia roma en los oráculos civilinos se le llama a roma de babilonia hay poetas e historiadores que llamaban a roma de babilonia el apóstol pedro en primera de pedro capítulo 5 también llama a roma de babilonia hay que decir las cosas como son sin fanatismos y presuposiciones lo que pasó en el año 70 no fue el fin de todos los tiempos no fue el fin de la historia la resurrección no vino el reino no llegó jesucristo no regresó lo único que hubo fue la destrucción de jerusalén y una tragedia bien grande donde murieron como un millón de judíos pero ese no fue el fin porque años después los judíos volvieron a reorganizarse la rebelión de barcova que sacaron a los romanos de allí crearon un gobierno que duró como un año y hubieron otras guerras y conflictos y revoluciones o sea que la historia contradice al preterismo total y sus embustes porque son embusteros son paqueteros porque quieren seguir manteniendo unas presuposiciones y unos delirios ignoran la historia y la realidad el juicio a las naciones no vino la venida del hijo del hombre eso no llegó en el año 70 el juicio mundial que mencionaba Pablo en hechos capítulo 17 en el europa guaya en atena en grecia no vino nada de eso no se cumplió escatología fallida si hubo alguna expectativa de que en entonces iba a suceder todas estas cosas no sucedió así de sencillo así de simple guste a quien no le guste si usted es fanático no le va a gustar y va a buscar de dónde reaguindarse para decir que si se cumplió e inventarse un sinnúmero de cosas y mezclar cosas del gnosticismo y el neoplatonismo y que se yo para tratar de decir que si regresó y que todo se cumplió y que ya estamos en disney no el fin no llegó en el año 70 aún no ha llegado ese final como cristianos aún estamos esperando ese final el cristianismo existe por la esperanza de la segunda venida de cristo y la resurrección de los muertos los discípulos de los apóstoles veían la resurrección de los muertos y la segunda venida como algo futuro el preterismo total no existía en la patrística ellos tenían la esperanza de que un día el señor volvería como en el día de hoy todavía estamos esperando eso de lo contrario el cristianismo no existiría yo espero que algún día el señor venga porque lo contrario no será cristiano porque si ya el señor regresó el cristianismo no tiene razón de ser pero nada amigos vamos a dejarlo ahí este fue cristian vadillo reportando desde el barrio cuchillas de moca nos vemos en la próxima si el señor así lo permite y web y life